¿Es posible crear un bot que haga trading de forma automática y que nos haga ganar dinero sin tener que hacer nada? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Estoy seguro de que alguna vez ha aparecido algún anuncio de gente que dice tener bots de trading que les permiten ganar un montón de dinero todos los días sin tener que hacer absolutamente nada. Básicamente lo que dicen es que tienen unos bots que son como unos robots que lo que hacen es que van a hacer trading por ti. Por lo tanto van a estar comprando y vendiendo con el objetivo de hacerte ganar dinero. Y esto la verdad que es muy bonito. Yo creo que todo el mundo quiere poder ganar dinero sin tener que hacer nada. Y es por eso que en este vídeo voy a ver si esto es real y si realmente se puede ganar dinero con estos bots de trading. No quiero venderte un curso de trading ni quiero venderte absolutamente nada. Por lo que voy a ser súper transparente contigo. Si sale bien y gano dinero te lo voy a decir. Si sale mal y pierdo dinero te lo voy a decir también. No quiero convencerte de absolutamente nada. Simplemente lo que quiero es compartir contigo un experimento que voy a hacer para ver si realmente se puede ganar dinero con esto o si por el contrario no se puede ganar dinero con esto. Lo que voy a hacer va a ser crear mi propio bot de trading con criptomonedas y lo voy a configurar en base a estrategias que supuestamente funcionan y que supuestamente son rentables. Una vez que tenga el bot creado le voy a dar 1000 euros para que esté operando y haciendo trading durante unos días y vamos a ver qué resultados hemos conseguido después de unos días gracias al bot de trading que voy a crear. Así que dicho esto vamos ahora sí que sí con el vídeo pero antes os quiero agradecer por el crecimiento increíble que está teniendo el canal. La verdad que está siendo una auténtica locura y para celebrarlo he decidido hacer un sorteo de 1000 dólares en criptomonedas entre todo el mundo que se suscriba al canal. Para participar es súper sencillo simplemente tienes que suscribirte al canal de youtube y dejar un comentario de algo relacionado con el vídeo. Diré el ganador de los 1000 dólares en criptomonedas en mi cuenta de instagram arroba adrians por lo tanto también aprovecha para seguirme para enterarte si te ha tocado este premio de 1000 dólares en criptomonedas. Volviendo al tema del vídeo y una cosa que quiero recalcar es que no soy un experto en trading ni muchísimo menos simplemente soy una persona normal como puedes ser tú que ha visto a bastante gente que supuestamente gana mucho dinero gracias a los bots de trading y quiero probarlo y quiero ver si realmente es real esto y lo quiero compartir contigo de una forma totalmente transparente. Lo que voy a hacer va a ser crear mi propio bot de trading de criptomonedas gracias a vídeos de youtube, gracias a foros, gracias a páginas. La gran mayoría de información está gratis en internet. Pero también lo que voy a hacer va a ser que voy a llamar por FaceTime a un amigo de aquí de Andorra que fue gracias a él que conocí los bots de trading de criptomonedas y que lleva unos meses haciéndolo y que le ha ido bastante bien. Así que dicho esto chicos lo primero que voy a hacer va a ser informarme sobre cómo se crea un bot de trading de criptomonedas. Vale chicos pues nada llevo un buen rato informándome sobre cómo poder crear un bot de trading y me he dado cuenta que básicamente hay dos formas principales. La primera forma es programándolo desde cero que para poder hacerlo obviamente hay que saber programar. Y la segunda forma es utilizando unas aplicaciones, unas webs que te permiten crear tu propio bot de trading sin la necesidad de ser programador. Obviamente voy a elegir la segunda opción más que nada porque no sé programar. Como en todo en esta vida hay aplicaciones que te permiten crear bots que son gratis y hay aplicaciones que son de pago. Hay varias aplicaciones que te permiten crear tu propio bot de trading. Hay aplicaciones que son gratuitas y hay aplicaciones que son de pago. La principal aplicación de pago para crear un bot o al menos la que a mí me ha parecido la principal se llama Bitsgap y es de pago como te he comentado y tiene una interfaz bastante sencilla de utilizar. Básicamente es como la más user friendly dentro del mundo de creación de bots. Y luego tenemos PionX que es la aplicación que a mí me ha parecido la principal gratuita para crear un bot de trading. Esta aplicación es gratuita pero parece un poquito más difícil a la hora de crear tu propio bot. Una cosa que también me he dado cuenta es que la gran mayoría de aplicaciones que te permiten crear tu propio bot, sean de pago o sean gratuitas, se basan en la misma estrategia de trading. Que básicamente esta estrategia consiste en comprar cuando baja y vender cuando sube. Voy a ponerte un ejemplo porque con ejemplos todo se entiende mejor. Imagínate que tú creas un bot que hace trading con el Bitcoin. Lo que va a hacer ese bot es que va a comprar cuando el Bitcoin baja. Imagínate que el Bitcoin baja pues va comprando, 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 comprando. Y cuando el Bitcoin empieza a subir va vendiendo, vendiendo, vendiendo lo que ha comprado abajo. Por lo tanto este tipo de bots funciona muy bien cuando los mercados son estáticos y no tienen mucha volatilidad. Básicamente cuando los mercados están así porque está constantemente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y eso es básicamente lo que hacen la gran mayoría de bots de este tipo de aplicaciones. Obviamente lo puedes configurar a tu gusto pero todos se rigen en función de esta estrategia. Voy a utilizar Bitsgap para crear mi propio bot. Básicamente lo voy a utilizar porque parece el más sencillo para crear tu bot. Y yo creo que ya me he complicado bastante queriendo crear un bot de trading para tener que coger la aplicación más complicada dentro de una cosa complicada como puede ser crear un bot. Por lo tanto voy a elegir la opción de pago. Pero aún así esta opción de pago tiene 14 días gratuitos. Por lo tanto voy a utilizar estos 14 días gratuitos para hacer este test. Quiero volver a recalcar que esto es un experimento que estoy haciendo y que no te estoy recomendando que utilices esta aplicación ni que hagas lo mismo que yo estoy haciendo. Simplemente es un experimento para ver qué es lo que pasa. Vale chicos pues ya estamos por aquí en la web de Bitsgap. Básicamente aquí explican cómo funciona su bot. Y aquí hay una imagen que lo explica bastante bien. Y esto chicos es básicamente lo que hace cuando va bajando pues va comprando, va y va y va y cuando sube lo va a ir vendiendo todo. Y este es básicamente el funcionamiento de los bots. Aún así vamos a poder modificarlo para poder personalizarlo a nuestro gusto. Así que lo primero que voy a hacer va a ser crearme una cuenta en esta web. Vale chicos pues ya estamos por aquí dentro. Como podéis ver esta aplicación no simplemente te permite crear bots sino tiene zona de trading, bots, portfolio. Bueno tienen un montón de cosas. Si venimos por aquí básicamente podemos ver que está el modo demo que está desactivado. Y venimos por aquí a la zona de bots. Cuando entramos en la zona de bots nos permite elegir entre tres tipos de bots. Según lo que me ha informado en internet ese bot es el más interesante. Por lo tanto hacemos clic por aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es ver en qué par de monedas vamos a crear nuestro bot. Básicamente vamos a configurar nuestro bot para que funcione en un par de monedas. En el mundo de las criptomonedas todo funciona por bar. Por ejemplo Bitcoin dólar, Bitcoin euro, Bitcoin ethereum. Pues eso sería un par. Por lo que lo que voy a hacer ahora va a ser elegir un par. Y lo que voy a buscar es que ese par sea un par que no sea muy volátil. Básicamente vamos a buscar que haga constantemente esto. Que esté constantemente subiendo y bajando pero dentro de un rango. Lo que no me interesa es que sea un par de criptomonedas que se vaya mucho hacia arriba de repente. Luego baje, no, que esté constantemente dentro de unas líneas. Y que no tenga mucha volatilidad porque estos pares son los que son realmente interesantes para este tipo de bots. Por lo tanto voy a estar un rato eligiendo y cuando lo elija vuelvo y os digo cuál he elegido. Vale chicos, después de estar un buen rato buscando qué par de criptomonedas sería interesante para montar este bot. He encontrado un par que es bastante interesante. Es el par de algo que es una criptomoneda con USDT que es una criptomoneda que replica el dólar. Podemos ver que es el par algo USDT. Lo tenemos puesto que cada una de estas velas son 6 horas. Lo tenemos puesto aquí a un mes. Pero si lo ponemos a 3 meses podemos ver que lleva bastante tiempo desde más o menos el 16 de septiembre cumpliendo y siempre rebotando más o menos dentro de estas líneas. Por lo tanto lo veo muy interesante para este tipo de bot. Porque lo que va a ir haciendo va a ser ir comprando si baja y cuando vaya subiendo irá vendiendo. Y si lo hace constantemente y si sigue este patrón será súper interesante porque estaremos constantemente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y al final es nuestro objetivo con este bot. Lo que voy a hacer ahora chicos va a ser configurar este bot. Voy a mirar en foros, en YouTube. Voy a hablar por aquí que tienen como una especie de chat. Lo voy a configurar y una vez que lo haya configurado os voy a explicar cómo he hecho para configurarlo y por qué lo he configurado de esa manera. Vale chicos ya estoy por aquí. Ya he configurado el bot. Me hace un montón de ilusión ya poderlo activar. Y os voy a explicar todo lo que he hecho. Lo primero de todo es que venimos por aquí en Exchange. Y nos aparece que yo tengo conectado mi exchange de Binance. Que en mi exchange de Binance tengo 2,98 dólares americanos. Voy a tener que comprar criptomonedas para poder hacer este reto. Y básicamente para conectarlo lo he hecho gracias a un API. Bueno es un poco complejo pero tienen un tutorial en el cual te explican cómo se hace. Y en cuestión de 10 minutos lo tienes conectado. Lo que tú vas a hacer es que vas a conectar Bitsgap con tu broker, con tu exchange. Puede ser Binance o puede ser cualquiera. Y básicamente lo que va a hacer esto es que le va a decir a Binance exactamente lo que tiene que hacer. Le va a decir cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender. Pero todo tu dinero va a seguir en tu exchange. Y no vas a tener que enviar tu dinero a esta plataforma. Esto es algo que me ha encantado. Porque personalmente me da mucha más seguridad tenerlo todo dentro de algo que yo conozco. Y tener mis criptomonedas en un sitio en el cual yo me siento seguro. Y que esta aplicación lo único que haga sea decir cuándo comprar y cuándo vender. Y eso de verdad que me da mucha seguridad. Después tenemos por aquí la inversión en USDT. Que nosotros pondremos 1000. Lo que pasa es que aún no tengo puesto el dinero. Después si seguimos por aquí bajando nos aparece el precio más bajo y el precio más alto. Y básicamente lo que yo he hecho ha sido poner el precio más bajo en función de esto. Porque es el momento más bajo que ha tocado este cambio. Y luego tenemos por aquí en el más alto. Este momento porque es el momento más alto que ha tocado este cambio. Esto lo puedes personalizar, lo puedes cambiar tú como quieras. Y yo lo he hecho así porque me parece lo más correcto. Y para no pasarme ni por arriba ni por abajo. Y después tenemos lo que más me ha llamado la atención. Que es el paso de cuadrícula. Y esto básicamente lo que hace es que cuanto más bajo sea este porcentaje. Más cuadrículas hay por aquí. Tanto por arriba como por abajo. En este caso podemos ver que el nivel de cuadrícula es de 44. Pero si yo por ejemplo lo bajo a 0,5 es de 53. Y como podéis ver hay un montón más de cuadrículas que casi ni se ve. O si bien ponemos por ejemplo por aquí pues 5% o 4% se ven claramente estas cuadrículas. Por lo tanto en mi caso lo voy a poner en 0,6%. Y vemos que hay 44 niveles de cuadrículas. Hay muchísimas cuadrículas. Y eso lo que va a permitir es que hayan muchas compras, muchas ventas. Y al final lo que queremos con nuestro bot. Una cosa también muy importante que hay que entender es que cuantas más cuadrículas pongamos. Más dinero vamos a necesitar para invertir en este bot. Porque el bot va a necesitar más dinero para poder comprar en más niveles esta criptomoneda. Básicamente si nosotros ponemos pues esto el bot simplemente va a tener que comprar aquí, 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 aquí. Que no son tantas veces. Y es por eso que vamos a poder invertir en este bot desde 294 dólares. Pero si por el contrario lo ponemos como lo quiero poner yo que es 0,6%. Van a haber muchísimas más compras. Como puedes ver todo esto son compras, 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 compras. Y el bot va a necesitar de 926 dólares para poder empezar con esta estrategia que yo he puesto en marcha. Luego por aquí tenemos varios otros modos que los tengo todos desactivados porque lo único que quiero es que haga esto y que simplemente compra y venda. Y esos son algunos modos un poco más avanzados pero que aún así no los veo interesantes para este experimento. Así que nada chicos lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir Coinbase en mi móvil porque yo utilizo Coinbase para comprar las criptomonedas. Sobre todo para los vídeos porque las tengo que comprar ya. Así que nada simplemente vamos a venir por aquí. Vamos a hacer clic en comprar. Vamos a buscar aquí USDT que es la criptomoneda que nos aparece aquí que nos hace falta para poder activar nuestro bot. Y simplemente hago clic por aquí y voy a comprar 1000 euros en USDT. Pues ya tengo por aquí los USDT compra realizada. Lo que voy a hacer ahora es mandármelo de Coinbase. Me lo voy a mandar directamente a Binance. Y una vez que ya lo tenga en Binance ya podremos activar el bot. Vale chicos ya ha llegado el dinero a Binance. Como podéis ver mi cuenta de Binance ya tengo 1083 USDT. Por lo tanto lo tengo listo para activar el bot. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es que estoy aquí en el bot. Vemos que tengo el exchange. Pues tengo Binance. Simplemente lo selecciono. Y la inversión que voy a hacer va a ser de 1029 dólares americanos. Así que como podéis ver lo tengo ya todo configurado. Y simplemente vamos a hacer clic a vista previa. Y nos aparece toda la información del bot de trading con criptomonedas que acabamos de crear. Básicamente nos aparece por aquí que es el S-Bot conectado a Binance. El par es algo USDT. Estas son las órdenes de venta. Las órdenes de compra. Los niveles, el paso, bueno toda la información. Y hacemos clic en confirmar. Bueno chicos pues ya tenemos el bot activo. Como podéis ver aquí en detalles del S-Bot. Tengo todos los detalles que los puedo ir modificando a medida. Y luego aquí donde pone algo USDT. Nos aparece toda la información del bot. Este es el valor que tengo ahora mismo. Luego por aquí nos aparecerá pues si voy ganando dinero o perdiendo. En este caso aparece pues 0, 0, 0. Aunque he ganado 9 céntimos, 17 céntimos. Pues bueno va cambiando constantemente. Luego aquí nos aparecen los beneficios del bot. Qué porcentaje tiene, cuánto tiempo lleva. Y aquí en transacciones pues cuántas transacciones va a ir haciendo. Y cada transacción es una compra o una venta. Ya veréis que pues dentro de un día o dentro de dos días veremos aquí pues que llevará un montón de transacciones. Y si venimos por aquí en este simbolito nos aparece toda la información. Y aquí donde es estado de órdenes nos aparece pues todas las compras y todas las ventas que tiene activas. Y aquí en órdenes cerradas nos aparecerá pues cuando cierre una venta o cierre una compra. Así que nada chicos, hoy estamos a 6 de noviembre y lo que voy a hacer es que voy a tener activo este bot durante unos días. Y os voy a ir actualizando sobre si gano dinero o sobre si pierdo dinero. Así que yo me despido y nos vemos mañana para ver qué resultados ha conseguido el bot. Buenas chicos, ya estamos al día siguiente. Ya es día domingo como podéis ver por aquí. Y lo que voy a hacer va a ser enseñaros qué resultados hemos conseguido con el bot. Que te aviso que son resultados positivos y que de momento estamos ganando dinero. Vale chicos, ya estamos por aquí en la web del bot. Y básicamente podemos ver por aquí que la suma total de ganancias y pérdidas es de 4 dólares. Y que hemos hecho un 0,47% de rentabilidad en estas pocas horas que lleva activo el bot. Lo primero que voy a hacer para explicarte cómo hemos conseguido esta rentabilidad. Es explicarte exactamente cómo funciona el bot y exactamente cómo hace el bot para poder ganar dinero. Básicamente lo que hace el bot es que cuando empieza va a invertir la mitad de tu dinero en la criptomoneda. Y la otra mitad lo va a tener guardado en dólares para poder ir comprando esta criptomoneda. En nuestro caso hemos invertido más o menos unos 1.000 dólares. Por lo tanto tiene 500 dólares en la criptomoneda y los otros 500 dólares los tiene en dólares para poder seguir comprando esta criptomoneda. Por lo que lo que hace el bot es que a medida que va subiendo en estas líneas rojas va a ir vendiendo las criptomonedas que ha comprado a este precio. Por lo tanto va a ir vendiendo, vendiendo, vendiendo y por lo tanto va a ir haciéndonos ganar dinero porque lo compra más barato del precio de venta. Pero a medida que va bajando va a ir comprando más criptomonedas. ¿Con qué dinero va a ir comprando más criptomonedas? Lo va a ir comprando con el dinero que no ha invertido aún. Ese dinero que tiene las reservas para poder ir comprando. ¿Qué es lo que pasa si el bot sigue bajando muchísimo? Pues lo que va a ir haciendo va a ser ir comprando, 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 comprando. Y una vez que baje más no va a ir comprando nada. Simplemente va a holdear, va a mantener estas criptomonedas esperando a que vuelva a subir para poderlo vender todos. Y si no vuelve a subir simplemente podremos coger esas criptomonedas y mandarlas a nuestra cuenta de Binance o de Coinbase y donde sea. Y tendremos esas monedas. Y pasa exactamente lo mismo al revés. Si sube más de esta línea lo que hará será vender todas las criptomonedas y ya no nos quedarán más criptomonedas. Lo que sí que tendremos serán dólares porque lo que hará será pasarnos todas las criptomonedas a USDT. Como podéis ver aquí tenemos la gráfica y si hacemos zoom aquí nos aparecen como unos circulitos. Y básicamente estos circulitos son movimientos que ha hecho el bot. Son compras o ventas que ha hecho básicamente porque ha llegado a uno de estos puntos. Por lo tanto cada círculo es una de las operaciones que ha hecho el bot. Si hacemos clic por aquí nos abre una pestaña donde nos da un montón más de información interesante. Y mirad chicos acaba de aparecer una nueva orden cerrada. Por lo tanto esto quiere decir que el bot acaba de hacer una nueva operación. Y como podemos ver ya se ha generado más dinero gracias al bot. Se han generado 60 céntimos americanos. Por lo tanto el bot sigue funcionando. Como os comenté ayer el dinero no está directamente en Bitsgap. El dinero está directamente en Binance. Y simplemente están conectados. Así que os voy a enseñar cómo se ve todo en Binance. Si entramos por aquí a Binance nos aparece que tengo 943 euros. Que son más o menos unos 110 dólares más o menos. Si entramos por aquí a Fiat y Spot nos aparecerá. Que tengo por aquí USDT que es esta criptomoneda que la stablecoin. Y luego tengo por aquí algo que es la otra criptomoneda. Por lo tanto es lo que os he comentado. Tengo 541 euros en dólares y tengo 399 euros en esta criptomoneda. Y después si venimos aquí a orden, orden, spot. Nos aparecen pues todas las compras y todas las ventas que se han ido haciendo de estas monedas. Como podéis ver el par algo USDT. Hay un montonazo de compras y de ventas. Y esto básicamente es lo que está haciendo constantemente el bot. Así que nada chicos de momento estamos ganando unos 3, 4 dólares. Y nada lo voy a dejar así. Y mañana me volveré a conectar. Y os seguiré informando sobre qué tal funciona este bot. Bueno chicos ya ha pasado un día más con el bot de trading con criptomonedas activo. Y la verdad que los resultados, la verdad que estoy flipando. No me esperaba para nada esto. Os comparto la pantalla. Llevamos ya un beneficio de 14 dólares. Que es un 1,39% en 2 días, en 48 horas. Cosa que para el mundo de las inversiones es una locura. Y podemos ver que esto es la rentabilidad total. Lo que os comenté ayer. Por aquí tenemos todo el bot. Lo tengo puesto en los últimos 3 días. Y podemos ver que ha generado un montón de compras, un montón de ventas. Ha estado constantemente comprando y vendiendo. Y al final ha tenido un movimiento que a nosotros nos beneficia mucho. Este par ha estado constantemente bajando, subiendo, subiendo, bajando. Y al final es lo que a nosotros nos interesa para este tipo de bots. Podemos ver que el valor ya es de 1,043 dólares. Este es el cambio que básicamente es esta rentabilidad. Luego la rentabilidad del bot. Luego podemos ver que ya lleva el bot funcionando 1 día y 19 horas. Por lo tanto ya casi 2 días. Y luego aquí podemos ver que ya ha generado 24 transacciones. Eso quiere decir que ya ha comprado o vendido 24 veces. Así que nada chicos. La verdad que súper contento con estos resultados. Lo que voy a hacer ahora es que voy a llamar por FaceTime a mi amigo. El cual me introdujo entre comillas en este mundo de los bots. Y le voy a preguntar cuánto ha conseguido ganar él. Cuánto podemos ganar una persona normal sin tener muchísima experiencia. Y las criptomonedas. Y si finalmente si le recomienda a cualquier persona entrar en el mundo de los bots de trading con criptomonedas. David es un amigo de aquí de Andorra que conocí en el gimnasio. Que es trader y que lleva desde el 2017 en el mundo de las criptomonedas. He decidido llamarlo porque fue el primero que me habló sobre bots de trading con criptomonedas. David me ha explicado que lleva un año conociendo e invirtiendo en este tipo de bots. Le he preguntado cuál ha sido la mayor rentabilidad que ha conseguido nunca. Para concluir la llamada he querido saber qué rentabilidad podemos esperar las personas que no somos expertas en criptomonedas. Y si es una inversión que él recomienda. Vale chicos ya estamos al día siguiente. Ya es martes 9 de diciembre. Y hoy va a ser el último día de este reto. La verdad que los resultados han sido una locura. Lo que ha pasado estas últimas 24 horas ha sido una locura. Como podéis estar viendo por aquí el bot ha estado constantemente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y aquí ha tenido una subida. Y en la propia subida ha estado vendiendo, comprando. Ayer por la tarde noche tuvo una subida el par que llegó hasta salir del campo de acción del bot. Y como sabéis cuando sube el par lo que hace es que vende todas las criptomonedas que tiene. Por lo tanto durante un tiempo me quedé 100% con dólares y no tenía ninguna criptomoneda. Pero a medida que ha ido bajando ha ido comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y la verdad que ha sido una auténtica locura. Luego tenemos por aquí las ganancias que son 5 dólares más 7 dólares. Vemos que ha hecho 88 transacciones, o sea ha hecho 88 compraventas. Nos aparece toda la información, vemos el beneficio del bot y el total de pérdidas y ganancias. Y simplemente vamos a hacer clic aquí en confirmar. Y ya automáticamente lo que me ha hecho... Y ya automáticamente lo que ha hecho ha sido venderme todas las criptomonedas que tenía. Y las vuelvo a tener disponibles en mi cuenta de Binance. Os lo voy a enseñar. Vale chicos, pues ya nos aparece por aquí. Podemos ver que tengo los USDT y tengo por aquí los ALGO. Y básicamente podemos ver cómo sigo teniendo estas criptomonedas y que ya no se van a hacer más operaciones. Para concluir este vídeo simplemente deciros que al final esto no es una recomendación de inversión ni muchísimo menos. Simplemente soy yo compartiendo algo que tenía ganas de probar. Y lo comparto con vosotros para que no tengáis que probarlo con vuestro propio dinero. Y que simplemente lo podáis ver como lo hago yo. Como he comentado al principio de este vídeo no soy un experto en criptomonedas. Soy un experto en bots. Por lo tanto seguramente me haya equivocado en un montón de cosas a lo largo de este vídeo. Una cosa que es súper importante de entender es que si juntamos criptomonedas, juntamos bots de trading y juntamos poca experiencia. Es igual a muchísimo riesgo. Por lo tanto tener de verdad muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Si quieres aprender a crear un negocio online rentable y enfocado en el largo plazo. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo el link a una clase que es totalmente gratis. Que yo mismo doy en la cual explico paso a paso cómo poder hacer eso. Cómo poder montar un negocio que sea estable y que pueda generar unos ingresos que sean predecibles a lo largo del tiempo. Obviamente que crear este tipo de negocios te va a requerir de bastante más tiempo que simplemente configurar un bot y hacer clic en activar. Espero de verdad chicos que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido, que hayáis aprendido. Si te ha gustado no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y me ayudas un montón. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y también puedes aprovechar para seguirme en mi cuenta de Instagram. Así que nada chicos, soy Adrian Saez y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.